Ayer en su visita a Colima, el presidente López Obrador retomó el tema de la marcha del próximo domingo que se va a realizar aquí en la Ciudad de México. Ahí reconoció que aún están definiendo cómo va a ser el desarrollo de esta manifestación porque esperan, dice, una asistencia masiva sobre los funcionarios y servidores públicos que planean asistir. Dijo que lo pueden hacer si no tienen actividades programadas para el domingo, si su agenda está libre porque también son ciudadanos. Reiteró que no habrá acarreados y que las personas que acudan tendrán claro el motivo de esta movilización. Los conservadores rancios están muy amargados. Entonces, por eso sí va a ser muy importante la movilización. Marcha, desfile, acarreo, como le quieran llamar. Y lo más importante, pues es que la gente va a participar con mucha alegría porque el pueblo está contento. En más temas que ha salido a relucir con este tema de la marcha, ayer le platicamos acerca de la propaganda que colocaron en algunas estaciones y vagones del metro. Ahí se convoca a la marcha del presidente López Obrador. También le platicamos aquí que las autoridades del metro se deslindaron. Pues ayer, precisamente, los trabajadores del sistema de transporte colectivo retiraron esta propaganda, pero aseguran que personas que no saben quiénes son, no se identifican, las siguen poniendo. Es decir, ellos las retiran y vuelven a colocarlas. Bueno, y los policías, la autoridad, ¿qué está haciendo en ese momento, no? ¿Dónde están cuando esto sucede? ¿Qué está haciendo en ese momento? El hecho es que ahí siguen, los quitan y se vuelven a poner así las cosas en el metro. En más de esta marcha, Ignacio Mier, el coordinador de diputados de Morena, admitió que los legisladores de su bancada harán aportaciones económicas para el traslado de la gente de otros estados que quieran venir aquí a la Ciudad de México para participar en esta marcha. No precisó cuánto va a aportar cada uno de estos más de 200 legisladores morenistas, pero aseguró que la manifestación será tan numerosa que la marcha del INE dijo en defensa del INE quedará como una caricatura.